Mi buena, el próximo año, además de ser importantísimo en el género musical, pues también lo es a nivel nacional, pues por las elecciones y todo el contexto que se viene el próximo año. Entonces, ¿nos podrías decir qué podríamos esperar en este contexto? Claro, pues podemos esperar un gran cambio en la política, las mujeres vamos ganando batalla, vienen oportunidades, viene dinero, ¿sabes qué es un año? 2024, escúchame muy bien mi Fanny, el 2024 es un año de prosperidad, es de dinero, es de matrimonio, de embarazos, de reconciliaciones, tú me vas a, tú te vas a dar cuenta, ya que estás totalmente empapada de, pues de todo el movimiento grupero, pues que hubo traiciones, decepciones, injusticias, pérdidas de embarazos, eso fue el 2023, el 2023 fue complicado, el 2024 empezamos con Mercurio en retrógrado, pero solamente dos días, entonces se va a tardar un poquito el año en alinearse, pero va a llegar con todo, con dinero, con prosperidad, se dice que es el año de la abundancia, es el año del éxito, entonces también vamos a ver un gran cambio en la política, las mujeres ganando terreno, ¿sabes? Va a haber situaciones en donde de repente veamos también, pues mucha gente alebrestada, mucha gente enojada, pero también con nuevas oportunidades laborales, la economía crece en el país, hay nuevas, nuevos caminos para emplearse, ¿sabes? Entonces, es un momento en donde se van a abrir fronteras, se van a acabar las barreras, vamos a trabajar de un, de, de, en una energía mucho más positiva, México va a estar muy bien aspectado, a pesar de que sí va a haber movimientos en la tierra, ahora siguen los micro sismos, especialmente en la Magdalena Contreras, en la Álvaro Obregón, en la Miguel Hidalgo, vamos a descubrir, pues, nuevos hallazgos, se van a hablar de nuevos volcanes, que no conocíamos de su existencia, vamos a ver, eh, un año mucho más productivo, eh, un, un año en donde, pues, si las mujeres vamos a ganar terreno, pero en todos los aspectos, estrellitas de luz. Eso es todo, pues, viene un año buenísimo para todos, y que sea, que siga siendo así, de abundancia y prosperidad. Mi buena, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales toda la gente? Y nos vamos a enterar, mi Fanny, que en el medio grupero vienen bebés, vienen embarazos y, y relaciones que no nos esperábamos, pero va a haber mucho amor y mucha pasión. Mi Fanny, me encuentran en, en Instagram, la psíquica de México, la psíquica de México, en TikTok, en, y en YouTube, es arroba, güera de las estrellas, igual que en mi página oficial de Facebook, es Maricarmen, la güera de las estrellas, y con ustedes, mi gente hermosa, mis estrellitas de luz, gruperas. Pues, muchísimas gracias, y aquí vamos a estar pendientes de todas estas predicciones y todo lo que se viene para el próximo año. Oye, mi amor, y que nos vean todos los lunes en Unicable, a las siete cincuenta de la mañana, tus, tus horóscopos consentidos en Unicable, Universo Unicable, por supuesto, y en el Heraldo de México, en todas las redes sociales, y todos los lunes a las doce del día, programa en vivo, en donde le contestamos a las estrellitas de luz, sus predicciones, sus cartitas, y hablamos de un montón de personajes que a ustedes les interesa también. ¡Gracias!